Bueno, uno de los principales motivos fue que es España. Es una ilusión para mí jugar acá. Mi sueño es jugar en primera, pero se dio la oportunidad de venir al Real Oviedo. Empezar por aquí y ir trascendiendo mediante que me vaya adaptando al fútbol europeo. Bueno, me considero un futbolista de buen pie, regate y también tengo buena aceleración. Yo creo que eso sería bueno y ahí ya como me ponga el técnico ya me adaptaría. Sí, le pregunté a él cuando se me dijo de venir acá y me dijo de que sí, de que es una gran oportunidad. Igual lo veo así, no porque me lo haya dicho. Y bueno, muy ilusionado ya que él vino acá y todo tiene un lindo recuerdo de él y por qué no ir por esa misma senda. No, fue una linda experiencia el Mundial. Algo que es el sueño de cada niño, de cada jugador, poder jugar un Mundial y me ha tocado a mí y muy contento con esa experiencia. Aprendí mucho allá. Sabía de que podía salir una oportunidad ya estando en el Mundial. Me tocó aquí en España y para mí fue espectacular, la verdad. Vamos en el día a día, yo creo que día a día me iré adaptando. Ojalá y sea lo más rápido posible. Y ver y ver lo que pide el técnico y poder hacerlo y ayudar al equipo. No, no me ha dicho nada de concepto táctico ni nada. Solo me recibió, como tú bien lo dices, y me estaba practicando de cómo iba y cómo me sentía aquí en la ciudad, lo que he visto. Y nada, pura charla y un poco de bromas y todo lo demás.